Ay mujer Y que es un cuento por favor Que no soy un venado Y que sigo pegado Que cuando fui a Puerto Rico Escapas llenas de chichones No hagas caso, se ha jugado Son rumores, son rumores Y que un tigre te vio Andando en los callejones No hagas caso, se ha jugado Son rumores, son rumores Que cuando fui a Nueva York Tenía matis por montones No hagas caso, se ha jugado Son rumores, son rumores Y de botellas vacías Estaban llenos los rincones No hagas caso, se ha jugado Son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venado, el venado Eso a mí me mortifica El venado, el venado Que no me poseen en la esquina El venado, el venado Eso me irá mortificar El venado, el venado Y que a mí, que abran los ojos No se abone, no se atorpe No hagas caso, se ha jugado Son rumores, son rumores Que en verdad Soy un venado Y los que ellos lo suponen No hagas caso, se ha jugado Son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venado, el venado Eso a mí me mortifica El venado, el venado Que no me poseen en la esquina El venado, el venado Eso me irá mortificar El venado, el venado Que cuando fui a Puerto Rico Estabas llena de chichones No hagas caso, se ha jugado Son rumores, son rumores Y que un tipo a ti te vio Andando en los callejones No hagas caso, se ha jugado Son rumores, son rumores En mi casa llevo palta Y cubiertas, pantalones No hagas caso, se ha jugado Son rumores, son rumores Que en verdad Soy un venado Y los que ellos lo suponen No hagas caso, se ha jugado Son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venado, el venado Eso a mí me mortifica El venado, el venado Que no me poseen en la esquina El venado, el venado Eso me irá mortificar El venado, el venado Y que no me digan en la esquina El venado, el venado Eso a mí me mortifica El venado, el venado Que no me poseen en la esquina El venado, el venado Eso me irá mortificar El venado, el venado Llenado, el venado Gracias por ver el video.